Estamos jugando amistoso también con la gente de Salta, en el equipo B. El otro mes empezamos con el regional de Salta. Y los chicos están preparando la M16, la que está jugando ahora, para participar de un torneo en Pergamino, que parte de la gente de la 15 incluyen con la 16 para ir al viaje. El próximo fin de semana, el 24, 25, 26, 27 en Pergamino. ¿Cuántos chicos más o menos van a estar ahí preparados, internando en lo que va a ser este plantel? Es un plantel de 25 jugadores, los que van directamente en el viaje. En esta vez vamos representando a Jujuy, la gente del Suri. ¿Y cómo se están preparando las expectativas? Porque imagino que también está bueno para ellos el tema de jugar previo a lo que es el partido de primera, que tiene cierta importancia, trascendencia. Sí, es por eso que se hizo hoy día directamente el torneo de la 15, la 16, juega primera. Entonces vinimos a alentar y de pasos a competir.